Juro por Dios, por mi país. Así se posesionó ante el ministro Fran Per, Adriana Soto, como viceministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Soto cuenta con una amplia experiencia como consultora del Banco Mundial para la Gestión de Proyectos Ambientales y conoce muy bien el sector. No solamente el ministerio, sino este país, tiene el privilegio de tener a la cabeza de esta etapa del ministerio que es fundamental, una persona absolutamente íntegra, dedicada a su tema, con pasión por el tema ambiental, con una formación académica excepcional y que le ha dedicado su vida a la causa que queremos proteger. La nueva viceministra es profesional en Economía de las Universidades de los Andes y de Ottawa. Se ha desempeñado como representante del presidente de la República ante la Junta Directiva del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, así como consultora de la Fundación Futuro Latinoamericano en Ecuador y asesora del Ministerio de Medio Ambiente para Asuntos Relacionados con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre otros cargos. Tiene entre sus retos orientar el proceso de formulación, implementación y seguimiento de políticas ambientales y desarrollo sostenible, así como de las normas regulatorias del tema en el país. De los retos tal vez en el corto plazo más importante es de nuevo la presencia de fenómenos, de un fenómeno hidrometeorológico extremo en el territorio colombiano. Hay una probabilidad de que la niña, el fenómeno de la niña, se presente en el territorio a finales de este año. Y ahí el reto del ministerio es de nuevo a través del IDEAM de generar la información y las alertas necesarias para evitar al máximo la pérdida de vidas humanas y de bienes materiales y que el impacto de este fenómeno en el desarrollo social y económico del país. Su equipo de trabajo no solo estará conformado por el Ministerio de Ambiente, también sus hijos serán sus grandes motores para trabajar por un ambiente más sano. Ese es otro de los retos intergeneracionales que tengo y para eso cuento con otro gran equipo, mi familia, mi esposo y unos amigos con una calidad humana maravillosa.